¡Suscríbete al canal! Bueno, ya no hay más nada que decir, así que a lo que venimos, ¿no? Sí. ¿Crees que te puedes dar en la vuelta? Es que me da un poquito de pena. Está bien. Ya estoy lista. Sí, claro. Correcto. Bueno, ¿qué tal si empezamos? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? No, no, no pasa nada. Es solo que soy principiante en esto. Bueno, yo te entiendo. Sé que no es lo mismo estar con una chica joven y delgada. No, no, esto no es por ti. De hecho, si yo fuera tu esposo estaría más que contento contigo, pero... Es que... soy yo, ¿no? Bueno... Pero sí, sí, sí lo voy a hacer. No, no, espérate. No lo hagas antes de decirme por qué tú estás haciendo esto. Bueno, es que... Bueno, siéntate, te voy a explicar. Mira, la verdad es que yo lo hago esto por complacer a mi novia, no es por mi gusto. Bueno, estamos igual. Yo también lo hago por complacer a mi esposo. Él estaba cansado de... de mí. Son muchos años ya y él quería probar algo nuevo, un colágeno, como él le llama. Bueno, mi amor. Ya sí. Esto era lo que yo quería. Mi colágeno ya lo tengo. Sí, pero yo no estoy muy segura ahora. Mira, ¿cómo que tú no estás muy segura? ¿Por qué? Es que no quiero hacerle esto a mi esposa. Sí, lo mismo es con mi novia. Ella me dijo que ya estaba cansada de la monotonía, que teníamos que hacer algo para cambiar la relación. Y yo pensaba que el matrimonio era algo sagrado, como entre ella y yo. No, con más personas. En mi caso, después de tantos años, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Él siempre me reclamaba de que estaba cansado de mí, de que yo cada vez más solo peleaba en la casa y la monotonía igual que tú. Y bueno, no, no entiendo. No entiendo por qué estamos haciendo esto, pero, nada, todo se fue con placer, like. Y en mi caso también. Él me dijo que si no se día, nuestro matrimonio se iba a acabar. Y es algo que no lo puedo permitir. No puedo permitir tantos años tirado a la basura. Te entiendo. Bueno. ¿Qué piensas hacer? Tenemos que hacerle creer que sí cedimos al plan de ellos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, tengo una idea. Párate, párate. Mira, lo que tú haces es un poquito de ruido por allá. Yo hago un poquito de ruido para acá, ¿te parece? Está bien, vamos. Tranquila, mira, yo tampoco tengo mucha experiencia y eso y solamente tenemos que disfrutar el momento, ¿qué dices? Sí, pero es que... Tranquila, déjate llevar. Te va a gustar. Bueno, está bien. Espera. Cuéntame, ¿qué? Como te dije, no quiero hacerle esto a mi esposa. Pero, escucha. Ellos lo están pasando bien rico allá. Porque a lo mejor no disfrutamos el momento y ya. Solamente una vez. Esto no volverá a pasar. Vale. Ay, tenía tanto tiempo que no me divertía. Sí. Qué nervioso. Me puso contenta. Sí, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, bien, la verdad. Pero... Vamos a esperar un poquito más para darle chance. Sí, sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿O qué tal si vamos y damos una vuelta y luego nos encontramos? Sí. ¿Qué te parece si vamos a verlos a ellos? No, no creo que sea la mejor idea. ¿Tú crees? Sí, sí. Ellos no se van a dar cuenta. Bueno, ya vamos. Señor, ¿qué le pasa? No, ayuda. Señor, ¿pero qué le pasó? Ayuda. ¿Pero qué está pasando aquí? Amor, yo no sé qué pasa. ¿Brandon? ¿Mi amor? Sí, desmayé. Mi amor, despierta, por favor. ¡Brandon! ¡Brandon, por favor, despierta, mi amor! ¡Despierta, por favor, despierta! ¡Mi amor, despierta! ¡Corre! Ay, mi amor, qué bueno que despertaste. Mi amor, ¿y qué me pasó? Que te desmayaste. ¿Que me desmayé? Sí, mi amor. Eh, pero, ¿y por qué te pasó eso? ¿Tú sufres alguna enfermedad o algo? Mi amor, perdóname, pero lo que pasó fue que tuve que usar unas pastillas antes de... Pero tú no tienes necesidad de eso. ¿Por qué lo hiciste? Mi amor, solamente quería rendir con ella. Ella es muy joven y, tú sabes, que hay mucha energía y eso. Dios mío, tú no tienes por qué hacerlo. Bueno, aprovechando ya que estamos aquí hablando, mi amor, quería pedirte disculpas por, bueno, por dejar que nuestra relación cayera en la monotonía. Y yo sé que nuestra relación no ha sido la mejor, pero voy a tratar de mejorarla. Y, bueno, si quieres seguir con el jueguito, pues, está bien, yo lo acepto, pero quería decirte que yo sería incapaz de tocar otra mientras estoy contigo. No, amor, en verdad, yo te quería pedir disculpas por proponer esto. En verdad, no sabía que tú ibas a aceptar y yo tampoco sería capaz de estar con otra persona. Pero bien que se lo disfrutaron porque en la habitación escuchábamos como la pasaban también. No, mi amor, todo sea por complacerte a ti, pero eso fue un juego. Pero simplemente fue con la calma que hicimos. Estábamos simulando para que usted deje allá. Y de verdad, mi amor, yo no quiero seguir pasando por esto. Creo que ya son muchos años y no podemos ir a la basura así por estar haciendo cosas indebidas. No, y por estar haciendo eso pasó lo que pasó y yo espero y todos entendamos la lección que la vida nos está tratando de explicar. Todo esto que nosotros hicimos no trae nada bueno, solo que enlleva un mal. Y yo me conformo contigo, ¿eh? Esto era suficiente para mí, amor. Así que yo te decía, me voy a quedar con mi viejita.